Poemas del libro Retazos de Tinta de Papel de Ana María Gómez Vélez Sumergirme en ti Sumergirme en ti fue como entrar en un mar profundo y tibio Al salir de tus cálidas aguas vi mi cuerpo cubierto de minúsculas partículas fosforescentes Caía una tenue lluvia Tus caricias se quedaron prendidas en mi piel Susurros de amor me llamaron otra vez Como las sirenas encantadoras de odiseo Ya al atardecer un sol rosado se despide Para dar paso a la negrura de la noche Cuando te vayas solo cerraré los ojos Para que no me duela tanto y soñaré el sueño recurrente De perderme en tus brazos